Vamos a decirles que en día les ayude, en la casa de la aburrida, y compañeros... Al menos tengo el olor... Aunque no ve si el camino, al menos tengo el olor, de cantar con el mejor de este vendo campesino. Mezclando el vuelo y el trino, supo imponerse el sinsorte. Por eso ahora tiene el mundo un poco más la espesura, el arroyo más frescura y más luz en el horizonte. Me toca cerrar, hermano, el gran evento contigo, al pie de este pueblo amigo que tanto apoyo mi mano. Con luz como el meridiano, el pueblo me vio brillar, y quizá por el lugar que un mar de emoción vio hecho, el primero que un techo de emoción se echa a llorar. El techo puede llorar por producto de la emoción, porque hasta el mismo hormigón por ti se puede ablandar. Me gustó verte llegar a la cumbre de la cima. Y a mí nada me lastima, pero me siento pequeño ahora cuando eres el dueño absoluto de la rima. No, yo no me siento el dueño absoluto de la rima que he cantado. No, yo no me siento el dueño de la rima que he cantado. Mi sin sol te ha trasnochado el monte alegre de un sueño. No, yo no me siento el dueño absoluto de la rima que he cantado. No, yo no me siento el dueño de la rima que he cantado. No, yo no me siento el dueño del sueño de la rima que he cantado. Ese es el premio mayor que puede haber en la vida Tu madre es como una perra que yo la plaza partí Y si llegas el por mí no me doles Hacía un verano a mi corazón Y antes que su destrucción de ansiedad se disuelva Que ganas tengo que huelva a dormirme en un corchón La vieja tuya y la mía era una rosa sin sueño Cuando el niño más pequeño para la calle salía Yo siempre por ti cogía los golpes que te ganabas Pero no importa tú estabas enseñando tus valores Y para que existan flores tiene que haber caña brava Y para que existan flores que te ganabas Y para que existan flores que te ganabas Y esa vieja que está ahí eternamente nos besa Y ojalá que en su tristeza me siga mirando niño Lo que hace falta es cariño, el dinero, los interés Quien ha dicho que el dinero es el valor más profundo Si no hay dinero en el mundo para comprar un te quiero Y aún sabe que lo primero es el amor de la vida Pida el sentimiento te abrume Para guardar el perfume de una rosa consumida Aquí está la madre mía Pienso en un tiempo lejano Cuando el viejo con la mano por el lombro la cubría Pero busco la alegría, no quiero ni mucho triste Y hoy que la dicha persiste al comprar mi costado Yo sigo viendo a su lado a un viejo que ya no existe Yo sigo viendo a su lado, Y así que uno es el valor más profundo Y aquí está la mano, muy bien construyendo a su lado a un hombre Ahí está, madre mía, rosa abierta de mi amor Y tiene a su alrededor como una silla vacía Con la gloria de tu hombría y el cariño de tu edén Y el viejo vino también a volverse trigo y pan Lo que hay personas que están en el fuego y no se ven Me interesa que entre flores se haya ido nuestro padre Si la madre mía es madre de nuestros admiradores Y para que entre rigores no se me gaste la sirene Quiero que a nuestro sostén venga el visito divino Y aunque cayó en el camino eres pensador también Mientras sea la madre mía bebida con las recetas No podrá haber un poeta huérfago en la canturía El visito esta veía que está en un puro temblor Y aunque sientas el dolor de la que no está tu abrigo Voy a compartir contigo lo que me queda de amor Esa que no está tu abrigo, esa que no estás mirando Esa que te está impullando para que cantes conmigo Seguro estoy que tu abrigo, que a su abrigo te ha dicho tu madre fiel Parada joven de mierdas que truene tu garganta Y tu manolito canta que tú eres hermano de él Tiene en el inmenso amor de ver en la canturía Tiene en el inmenso amor de ver en la canturía A la madre que los guía por el camino mejor Pero en cuanto a mi dolor a mis pesares de ayer No queda nada que hacer si aunque ganen mis herencias Las más grandes competencias nunca yo las vuelvo a ver Para vender nuestros sueños, aunque parezca mentira Cierra los ojos y mira por el túnel del misterio No vayas al ser interior, flores tristes a besarle Cuando quieras encontrar toda tu razón Regístrate el corazón que ahí te la vas a encontrar Regístrate el corazón con ternura, con aroma Cuando se va una paloma se queda en algún bichón Pero si exista un pandión que detiene el alma amada Si un silencio sepulcreante llene la anatomía Venga de un beso a la mía que marcas la lengua Venga de un beso a la mía que sigan Juego y Manuelito ya no hay por hablar con los difuntos Que tantos dolores juntos de mi corazón no saben Hay penas que aunque se acaben persisten en la agonía A su madre cada día pueden ver con un deseo Yo en cambio solo la veo en una fotografía La madre no es caída, ni es violencia ni es tristeza La madre se va y regresa después de la despedida Si tu madre está dormida en un sepulcral castigo Es de a romper el postido y mi dios apunturero Se va porque yo la quiero y tiene que estar conmigo Y diría ese apunturero que en verdad no es de nuestro enemigo No puede haber un postido entre te quiero y te quiero A pasarle el dolor un hielo que hace temblar a una sierra Y yo que espero esa guerra porque esta se me devora Tienes que enseñarme ahora como a una madre se entiende Mi vieja no se fumó ni fue del cielo al encuentro Mi vieja no se fumó ni fue del cielo al encuentro Porque yo sé que por dentro del alma se me sembró Sé que un carne le llevó hasta una prueba fría Y aunque de la carne mía ni en un segundo se escapa Me está temblando la pata en los ojos que van a mirar Yo estoy esperando el día de esa dramática escena Que por una tumba llena cambia una casa vacía Esa pena que está mía me consuela la mirada Y no me disculpa nada se dio la muerte de verdad Porque una madre se entierra y nace multiplicada No quisiera que llegara ese día traicionero De ver a un sepulturero con dos ríos en mi cara Pero la muerte de verdad constantemente atropella Madre está en una estrella montándose al este coche Por eso todas las noches tú sabes hablar con él Ojalá eso no pasara pero si pasa algún día Ojalá eso no pasara pero si pasa algún día Hazle una fotografía del corazón a la cara Si el llanto no te separa de la fuerte se me entera Húndete aunque nadie quiera con tu madre y con tu padre Porque un poeta sin madre es como si no existiera Cuando la gría se acabe porque ella tiene que irse Cuando la gría se acabe porque ella tiene que irse Cuando la gría se acabe porque ella tiene que irse Ya sabré lo que es sentirse sin estar enfermo grave Porque ya tienes la llave silente de una persona Tendrá que venir de hermana a los montes por las puntas A enterrar a las dos montas como una misma corona Si no era mi madre amigo para seguir satisfecho Me la enterraré en el pecho para que siga conmigo Pero si eso no consigo porque es muy grande Mierda de hermana que ya Y un día se me atropella esta que me tiende el cuarto Ojalá me haga un infarto y que me entierren todos Ojalá no sucediera más si llega a suceder Ojalá no sucediera más si llega a suceder No la dejes en volver en un segundo cualquiera Ojalá no se te muera más si escapa su persona Y tú la llevas armona a enterrarla con mi palma Me voy a partir el alma para hacerle la corona Ojalá me haga un infarto que me raje piel y vena Para no tener la pena de verla muerta en un cuarto Pero yo sé que la parte de la muerte llega un día No sé que la rosa mía se le gasta los pistilos Por eso vivo tranquilo esperando esa agonía Ojalá no se me muera que cinta en su dimensión Si ve que vale un fogón si falta la cocinera Pero la tarde viajera que se tenga que alejar Y no pueda sujetar la flor de mis esperanzas Voy a pedirte matanzas los ojos para llorar Si se escapase tu autora ve con la mía a enterrarla Si se escapase tu autora ve con la mía a enterrarla Que mi madre por besarla llanto de esperanzas llora Y si tu padre te implora entrar a ese cautiverio Y tu llevas un criterio hasta el sepulcro de ellas Se encenderán tres estrellas en un solo cementerio Fíjese si les comprendo su dolor espiritual Si les comprendo su dolor espiritual Que de un hilo maternal que puede partirse en dos Si llegas el día tremendo al que vayas a sepultarla Le diré que al enterrarla le deje la cara afuera Para cada vez que quiera ir a la tumba y besar ¡Aplausos! 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 Y tú te vas, madre mía, dile a Nolo que estoy bien. Y para que en ese ver un amor más rato tenga, pídele a los dos que vengan, pero vuelve tú también. Y tú te vas, madre mía, y en duda a mis regocijos, dile al viejo tus allí no son puertas todavía. Y si yo la encierro un día junto a tu madre segura. Y si hay una fiesta pura, una puede ir a escuchar, y otra se puede quedar de guardia en la sepultura. Mi estrella dejó cara de la bóveda por fuera, a la que cuando quisiera fuera, sonro y la besara. Pensé que el rostro aguantara frío, calor y ciclón, pero con la transfunción del tiempo que no se apuró, se me juntó con la pura catarata del panteón. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su dolor. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su dolor, tú lo mire por rincón al pobre sepultura. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su dolor, se me juntó con la pura catarata del panteón. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su dolor, se me juntó con la pura catarata del panteón. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su dolor, se me juntó con la pura catarata del panteón. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su madre llora también, se va sola y se molestará. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su dolor, se me juntó con la pura catarata del panteón. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su madre llora también, se me juntó con la pura catarata del panteón. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su madre llora también, se me juntó con la pura catarata del panteón. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su madre llora también, se me juntó con la pura catarata del panteón. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su madre llora también, se me juntó con la pura catarata del panteón. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su madre llora también, se me juntó con la pura catarata del panteón. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su madre llora también, se me juntó con la pura catarata del panteón. Cuando nos deja el borrero de la muerte, su madre llora también, se me juntó con la pura catarata del panteón. Mi juguete fue un camión que sin motor trabajaba, que de hecho transitaba y sin tener dirección. En el monte la ilusión de un niño sencillo blando, y hoy que me estoy arrugando como una flor sin esencia, se me perdió la licencia pero sigo manejando. Yo siempre con Cristo hablé, frente a frente y sin intrigas, yo siempre con Cristo hablé, frente a frente y sin intrigas, hasta que trenzando sigan mis dedos de barate, cuando mi flor entre el rey lloré desgraciadamente, y después de aquel ambiente que ni recordar resisto, aquel día ni con Cristo pude hablar de frente a frente. Mi rey, por su dignidad, con el camello amarrado. Mi rey, por su dignidad, con el camello amarrado, me hizo un hombre anticipado, para jugar de verdad. Mi rey, por su dignidad, con el maíz de la noche. es un bachete. Digo, corre y vete a bachetear los alobres, porque para un niño es pobre, cualquier cosa es un juguete. Digo, corre y vete a bachetear los alobres, y de que tú estás previsto a las penas campesinas. Y pídele a sus doctrinas que el latera da más luz, que el silencio de una cruz y una corona de espinas. Digo, corre y vete a bachetear los alobres, y de que tú estás previsto a las penas campesinas. Digo, corre y vete a bachetear los alobres, y de que tú estás previsto a las penas campesinas. Ella limpia todavía las plantas de tu jardín cuando la veas al fin, llévale hermano exquisito un beso de Manolito y un beso de Valentín. Tanto a tu vieja le canto porque sé que viva está. Tanto a tu vieja le canto porque sé que viva está. Pero en cambio mi mamá se envuelve en un negro manto. Dices que me quieres tanto y que yo soy tu hermanito. Y aunque ahora me permito mil dolores al retoño, ¡síguele cantando, coño, a ver si la resucina! ¡Yo no quiero hablar con Cristo si debe a que falta el viejo! Me arrodillo y me lequejo, sin embargo no lo evito. Por eso es que me resisto a hacer peatro en Belén. Yo no quiero que me lea el Cristo que tú me ofreces, porque el asma de las veces es ciego y sordo también. Ojalá que yo pudiera cantando resucitarla, que tú no vas a llorarla ni un minuto más siquiera. Ojalá no permitiera el tiempo a su tumba entrar. Ojalá pueda llegar a la tumba, hacerle escombros, y traértela en mis hombros para no verte llorar. Ojalá resucitará, aunque sea en un segundo, que no habrá fuerza en el mundo que de mí me la arrancara. Pero es una ley muy cara que no tiene solución. Yo ando sin apelación, sin arreglo y sin asombro, con una tumba en el hombro y el minuto en el corazón. Y sin asombro en el corazón. Y con asombro en el corazón. Un salón. Y con asombro en el corazón. Perdónenme si se me ven los rasgos de algún error, perdónenme si se me ven los rasgos de algún error. Porque con tanto dolor no se puede cantar bien, jefe, pero para que aquí en el recón, estos son los que vinieron y palabras se lucieron en la cumbre de la rima, ahora que se me aproxima el cariño que me dieron voy a cantar este canto que, aunque no quiero hacerme, porque satisfacerlo pues, aunque lo piden tanto yo, sé que no soy un santo pues, se puede la maldía pues, yo tengo poesía pa', la bomba será quien quemé, regala con el bien, el amor de cada día pues, doctor finalizado.